Juan Carlos Sauceda, mejor conocido como Lefty SM, era una estrella en ascenso en la escena musical mexicana. Desde sus primeros días, mostró un talento innato para la música, capturando la atención de todos con su carisma y energía en el escenario. Con su estilo único y letras poderosas, cautivó al público en todo el país. Su capacidad para conectar con la audiencia era inigualable, y cada presentación suya era un evento inolvidable. La música de Lefty SM resonó con muchos, especialmente en su estado natal, sonora. Sus canciones no solo eran populares, sino que también tenían un profundo significado para aquellos que las escuchaban. Sus canciones a menudo reflejaban las realidades de la vida en México, tocando temas de lucha, esperanza y resiliencia. A través de sus letras, Lefty SM ofrecía una perspectiva auténtica y honesta de las experiencias cotidianas de su gente. Era más que un artista, era la voz del pueblo. Su compromiso con su comunidad y su deseo de inspirar a otros lo convirtieron en una figura querida y respetada. La carrera de Lefty SM se truncó trágicamente el 2 de septiembre de 2023. Su repentina partida dejó un vacío en la industria musical y en los corazones de sus seguidores. El rapero de 31 años fue asesinado en su casa en Zapopan, México. La noticia de su muerte fue un golpe devastador para todos los que lo conocían y admiraban. La noticia de su muerte conmocionó a la industria musical y más allá, dejando a fanáticos y colegas artistas de luto. Su legado, sin embargo, perdurará a través de su música y el impacto que tuvo en la vida de muchos. En esa fatídica noche, Lefty SM estaba en casa con su familia. Según los informes, intrusos armados irrumpieron en su residencia con la intención de secuestrar al rapero. Lefty SM, en un valiente acto de desafío, se resistió a los asaltantes. Luchó para proteger a sus seres queridos, oponiendo resistencia a los intrusos. Trágicamente, el enfrentamiento se volvió mortal. Lefty SM recibió un disparo mortal durante el forcejeo. Los asaltantes huyeron de la escena, dejando a una familia destrozada y una comunidad de luto. La brutalidad de su muerte provocó indignación y dolor en todo México. Un año después, el dolor por la muerte de Lefty SM sigue latente, especialmente para su familia. Todavía buscan respuestas, buscando justicia para su querido Juan Carlos. La investigación sobre su asesinato se ha visto envuelta en frustración y falta de progreso. La familia de Lefty SM ha alzado la voz con valentía, exigiendo transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades. Han compartido su dolor e ira, expresando su profunda decepción con el ritmo de la investigación. Las súplicas de justicia de la familia han resonado en muchos, provocando indignación pública y peticiones de una investigación exhaustiva e imparcial. A pesar de la alta notoriedad del caso, la investigación se ha enfrentado a numerosos obstáculos. Ha habido denuncias de intimidación a testigos y falta de urgencia por parte de las fuerzas del orden. La lentitud de la investigación ha alimentado las especulaciones y la desconfianza. Algunos creen que la corrupción y la ineficiencia dentro del sistema judicial están obstaculizando el caso. Otros señalan el problema más amplio de la impunidad en México, donde los delitos violentos a menudo quedan impunes. La falta de progreso en el caso de Lefty SM ha arrojado una sombra de dudas sobre la capacidad de las autoridades para impartir justicia. El asesinato de Lefty SM no es un incidente aislado. Refleja una preocupante tendencia de violencia e impunidad en México. El país ha estado lidiando con altas tasas de delincuencia, particularmente homicidios. Muchos de estos delitos quedan sin resolver, dejando a las familias de las víctimas sin respuestas ni justicia. Este ciclo de violencia e impunidad tiene un impacto devastador en la sociedad mexicana. Erosiona la confianza en las instituciones y crea un clima de miedo e incertidumbre. La falta de justicia para las víctimas alimenta un sentimiento de rabia y desilusión, perpetuando un ciclo de violencia. A pesar del dolor y la frustración, la familia de Lefty SM sigue decidida a mantener viva su memoria. Han canalizado su dolor en la defensa, utilizando su plataforma para exigir justicia y crear conciencia sobre el problema de la impunidad en México. Han organizado mítines y homenajes, manteniendo su caso en el ojo público. El compromiso inquebrantable de la familia con la búsqueda de la justicia es un testimonio de su amor por Lefty SM y de su creencia de que su muerte no debe ser en vano. Tras su muerte, la música de Lefty SM ha adquirido un nuevo significado. Sus canciones, que antes eran celebraciones de la vida y la resiliencia, ahora sirven como un recordatorio de la tragedia de su partida. Los fanáticos continúan encontrando consuelo e inspiración en su música, asegurando que su voz y su mensaje sigan vivos. Se han realizado conciertos y homenajes en su honor, reuniendo a la gente para celebrar su vida y su legado. La música de Lefty SM sigue resonando entre el público, ofreciendo un poderoso recordatorio del talento que se perdió. La sección 8 El clamor de justicia de una nación El asesinato de Lefty SM provocó indignación y dolor no solo en México, sino en todo el mundo. Su muerte resonó en muchos que han sido afectados por la violencia y la injusticia. Las plataformas de redes sociales se inundaron de homenajes, condolencias y exigencias de justicia. La atención internacional sobre su caso ha presionado a las autoridades mexicanas para que tomen medidas concretas. También ha puesto de relieve la urgente necesidad de abordar los problemas sistémicos que contribuyen a la violencia y la impunidad en el país. La sección 9 Esperanza en medio de la incertidumbre Si bien la falta de progreso en el caso de Lefty SM es desalentadora, todavía hay esperanza. La investigación ha sido lenta y frustrante, pero no ha sido en vano. Cada pequeño avance, cada pista descubierta, nos acerca un poco más a la verdad. La determinación inquebrantable de la familia, junto con la indignación pública y la atención internacional, han mantenido la presión sobre las autoridades. La familia de Lefty SM no ha dejado de luchar, organizando marchas y vigilias, y manteniendo viva la memoria de su ser querido. Existe un deseo colectivo de ver que se haga justicia, de honrar la memoria de Lefty SM y de romper el ciclo de violencia e impunidad en México. La comunidad se ha unido en solidaridad, mostrando que no están solos en su dolor y su lucha. La lucha por la justicia puede ser larga y ardua, pero es una lucha que vale la pena librar. Cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia un futuro más justo y seguro para todos. Cada voz que se alza, cada exigencia de rendición de cuentas, nos acerca un paso más a un mundo donde tales tragedias no se enfrenten con el silencio y la indiferencia. La unión de la comunidad y la persistencia en la búsqueda de justicia son faros de esperanza en tiempos de oscuridad. La sección 10. Manteniendo viva la memoria. Al conmemorar el primer aniversario de la muerte de Lefty SM, es crucial recordar su vida y su legado. Más allá de los titulares y la tragedia, fue un artista talentoso, un hijo y hermano amoroso y una voz para su comunidad. Su memoria sirve como un recordatorio del costo humano de la violencia y de la urgente necesidad de justicia. Al mantener viva su historia, al exigir rendición de cuentas y al trabajar por una sociedad más justa y pacífica, honramos su memoria y nos esforzamos por un futuro en el que no se repitan tales tragedias. La sección 11. Justicia retrasada. ¿Justicia denegada? La lucha por la justicia para Lefty SM no se trata solo de un caso. Se trata de responsabilizar a quienes están en el poder. Es un llamado a la acción. Una demanda de transparencia y responsabilidad en un sistema que a menudo parece fallar a los más vulnerables. Se trata de garantizar que se valore cada vida perdida por la violencia y que se escuche a cada familia que busca justicia. Cada vela encendida en una vigilia, cada lágrima derramada por un ser querido perdido, es un recordatorio de la urgencia de esta causa. El mundo está observando, esperando a ver si se hace justicia o si el caso de Lefty SM se convertirá en otro trágico ejemplo de impunidad en México. La atención internacional pone presión sobre las autoridades para actuar con integridad y rapidez. Queda la esperanza de que los responsables de su muerte sean llevados ante la justicia, ofreciendo un rayo de esperanza a su afligida familia y un mensaje de que la violencia no será tolerada. Cada paso hacia la justicia es un paso hacia la sanación y la reconciliación. Hasta entonces, la lucha por Lefty SM continúa. Un testimonio del poder perdurable del amor, la memoria y la búsqueda de la justicia. La comunidad se une, fortalecida por la solidaridad y la determinación de no dejar que su memoria se desvanezca. La justicia puede ser lenta, pero la persistencia de quienes luchan por ella nunca debe subestimarse.